En esta ocasión vamos a mostrar todo lo que agarramos después de una pesca de 3 días Por acá está la hielera Lleva más tranquila Bueno señores, por acá está toda la pesca ¿Qué te lo acorrono, Iván? Yo mire 3 robalos así, ni uno pude clavar Y mucha gente nos pregunta, ¿qué hacen con tanto pescado, amigos? Ahorita que estamos en época de fiestas, ni alcanza No se reparte con amigos, con familia Y las familias son grandes Sí, con uno viene a terminar Bueno, aquí tenemos carpa, robalo, mojarra huachinanga, mojarra cueruda, tilapia, palometa, mojarra pozolera, bagre juruco Vaquita, no sé si cayó también Miren Esa es la mojarra más deliciosa que puede haber No sé cómo conocen esa mojarra, amigos También está esta, la cueruda No sé también cómo conocen esta Bueno señores, esto fue un corto video ahí para mostrarles Casi no hacemos así de enseñar todo el pescado que cae después de una pesca Por acá está No, no sé si cayó